La Corte Interamericana celebró del 1 al 26 de noviembre de 2021 sus 145 periodos ordinarios sesiones. El Tribunal sesionó en forma virtual. Durante el periodo se deliberaron siete sentencias y se comenzó con el análisis de una sentencia. A su vez, el Tribunal conoció diversos asuntos relacionados con supervisión de cumplimiento de sentencias, medidas provisionales y trató diferentes asuntos administrativos. Luego de ser notificadas, las sentencias estarán públicas en nuestro sitio web. Las sentencias aprobadas en este periodo de sesiones fueron Caso Manuela y otros versus El Salvador. Caso Masacre de la Aldea, Los Josefinos versus Guatemala. Caso Profesores de Channelial y otras municipalidades versus Chile. Caso Maidánic y otros versus Uruguay. Caso Ex-Trabajadores del Organismo Judicial versus Guatemala. Caso Palacio Rutia y otros versus Ecuador. Caso Familiares de Digno Ochoa y Plácido versus México. A su vez, la Corte inició la deliberación de la sentencia del caso Integrantes y Militantes de la Unión Patriótica versus Colombia, cuyo análisis continuará en el próximo 146 periodo ordinario de sesiones con la composición actual de jueces y jueza. A su vez, la Corte supervisó el cumplimiento de diversas sentencias e implementación de las medidas provisionales que se encuentran bajo su conocimiento, así como tramitación de casos y medidas provisionales. También vio diversos asuntos de carácter administrativo. Durante este periodo de sesiones se aprobaron las siguientes resoluciones de supervisión de cumplimiento de sentencia. En los casos Perrona y Prequel versus Argentina. Caso Ibe versus Bolivia. Caso Favela Nova Brasilia versus Brasil. Caso Petro Urrego versus Colombia. Caso Masacres de El Mozote y lugares aledaños versus El Salvador. Caso Miembros de la aldea Chicupac y comunidades vecinas del municipio de Rabinal versus Guatemala. Caso Rocha Azaña y otros versus Nicaragua. Caso Cinco Pensionistas versus Perú. Y Caso Ortiz Hernández y otros versus Venezuela. A su vez, se adoptaron dos resoluciones de medidas provisionales en el asunto Juan Sebastián Chamorro y otros respecto de Nicaragua. En este periodo de sesiones, la Corte Interamericana de Derechos Humanos eligió como su nuevo presidente al juez Ricardo Pérez Manrique, de nacionalidad uruguaya. En el mismo acto, se eligió como nuevo vicepresidente al juez Humberto Antonio Sierra Porta. El presidente y vicepresidente electos iniciarán su mandato el 1 de enero de 2022 y culminarán el 31 de diciembre de 2023. A su vez, se realizó la conferencia Estereotipos de Género y Administración de Justicia en el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. En la mesa, participó la presidenta de la Corte Interamericana, jueza Elizabeth Odio Benito, la secretaria adjunta de nuestro tribunal, Romina Signensky, Leticia Bonifaz, integrante del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, CEDAW, Luz Patricia Mejía, secretaria técnica del Mecanismo de Seguimiento de la Convención de Belén do Pará, Mesexby, Andrea Muñoz, ministra encargada de la Secretaría de Género de la Corte Suprema de Justicia de Chile, y Natalia Gerardi, directora ejecutiva del Equipo Latinoamericano de Justicia y Género. La conferencia está disponible en nuestro canal de YouTube. La Corte además informa respecto a los casos en estado de sentencia y opinión consultiva que continuará conociendo la actual composición de la Corte en el próximo 146 periodo ordinario sesiones. De conformidad con el artículo 3 del Estatuto de la Corte y el artículo 17 de su reglamento, los jueces y juezas cuyo mandato se haya vencido continuarán conociendo de los casos que ya hubieran tomado conocimiento y se encuentren en estado de sentencia. Los siguientes casos han sido conocidos por la actual composición de la Corte y se encuentran en estado de sentencia. El primero, integrantes y militantes de la Unión Patriótica versus Colombia. El segundo, Paves-Paves versus Chile. Y el tercero, la Federación Nacional de Trabajadores Marítimos y Portuarios, FEMAPOR versus PERO. Asimismo, la actual composición del tribunal continuará conociendo la opinión consultiva sobre enfoques diferenciados en personas privadas de libertad, cuya audiencia fue celebrada entre el 19 y el 22 de abril de 2021, con lo cual se encuentra en estado de deliberación. Conoce más sobre las actividades desarrolladas en este 145 periodo ordinario de sesiones en nuestro sitio web, Corte Interamericana de Derechos Humanos, Protegiendo Derechos.